Cuando se evalúa, ¿qué es lo verdaderamente importante? El universo pedagógico nos hizo creer falsas ideas de él, y hasta nuestros días no se entiende su verdadera dimensión, oculta entre falsas ideas y aparentes ilusiones, enmascaradas en un mundo de fantasías teóricas. Y me preguntarán, ¿cómo uno debe evaluar? Cada persona es quien debe responderse a este interrogante, porque todos aprendimos a evaluar, pero cuando evalúen, recuerden algunos consejos. Queda prohibido desconocer el saber del otro. Queda prohibido suponer que una nota refleja la calidad humana de algo. Queda prohibido suponer que una debilidad no puede transformarse en una potencialidad. Queda prohibido generalizar una mirada evaluativa sin producir en las personas la energía del cambio. Queda prohibido exigir en demasía a un estudiante cuando tú mismo como docente no eres un ejemplo de excelencia. Queda prohibido dejar de aprender cada día de tu vida para realzar y revitalizar el acto de enseñar. Queda prohibido perder la osadía de realizar las cosas. Crear una acción evaluativa total es escapar de la oscuridad de la medición cuantitativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!